Muy, muy buenos días tengan toda la familia mía de YouTube. Aquí estamos con un nuevo videíto. Hacía días no podía subir video porque no me sentía mi gente con las ganas de hacerlo. Hoy amanecí arriba, arriba, arriba y aquí estamos. Vamos a comenzar el día como siempre les digo con un buen cafecito, con mi taza de Mickey y entonces los vamos a desgustar todos juntos. Les quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores de mi canal, a mis nuevas amistades que se han suscrito, Judy, Araceli, la mulatica, a Jaina, a la malcriada, perdónenme, no me recuerdo de todos los nombres, a la bebesota, a Andrea, a Penélope, a Rosie. Si se me queda alguna, discúlpenme, pero les agradezco de todo corazón que se hayan suscrito a mi canal. Aquí vamos a desgustar nuestro café. Buen día, mi gente. Comenzamos. Buen día, mi gente. Comenzamos. Muy buenos días. Hoy les quiero mostrar aquí cómo es que yo relleno las papas. Esas son papas rellenas. Vamos a hacer una recetita de papas rellenas. Disculpen, las cuales ya yo herví, o sea, ya yo salcoché o ya yo cocí o cociné, como quiera que le digan en sus países. Y le di la forma de círculo. Ven, todas, yo siempre he tenido un gran problema con respecto a las papas, que a mí todas no me quedan igual. Entonces, más o menos le voy dando la forma para que me queden iguales, pero eso es lo que hay, mi gente. Yo soy así, natural, sencilla y sobre todo, bella. Bueno, es una jocosera. Aquí están las papas armadas. No están rellenas todavía de nada porque yo no las he rellenado para mostrarles a ustedes cómo es que yo lo hago, el paso que yo hago para rellenar la papa. Aquí voy a echar ahora harina de todo uso. Esa es la que yo utilizo. Aquí pueden ver los huevos. Los huevos yo no le echo agua, solamente le echo un poquito, una pizca de sal para que le den, porque ustedes saben, yo no le echo mucho sal cuando estoy cocinando las papas o hirviéndolas. Y pan molido. Aquí lo tienen, que es pan o galleta molida. Da igual, como quieran. Primero yo lo paso ahora por el huevo. Por la harina, después lo vuelvo a pasar por el huevo y después lo vuelvo a pasar por el pan. Para que me quede con una consistencia que no se desbarate. En cuanto al hervor de las papas, recuerden que las papas no pueden estar demasiado salcochadas, demasiado cocinadas. ¿Por qué ocurre que se les desbaratan a la hora de freír? Entonces, mi consejo, como yo las hago y que nunca se me han desbaratado. Yo las echo en el agua. En cuanto rompan, ustedes saben que ya se va calentando esa agua con las papas dentro y ya eso se está cocinando. ¿Entiendes? Cuando eso rompe a hervir, ustedes con un tenedor la pinchan y la van pinchando. Cuando ya vean que el tenedor entra, que no está demasiado blanda, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, la apagan y le botan el agua. Muy importante. Hay que botarle el agua porque el problema es que si no le botan esa agua hirviendo, la papa se sigue salcochando. Entonces, cocinando. Entonces, obviamente, hay que botarle rápidamente el agua en la que ustedes les vieron. Y automáticamente yo, no estará muy bonito, pero con esto es que yo las aplasto bien, 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 para que no me quede ninguna papita. Ahora, ustedes saben, taca, 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 bueno, después de este paso, la quito de la cocina, de la estufa, como ustedes le digan. Y la pongo en otro lugar que no haya absolutamente nada de calor porque esa papa aplastadita se va a ir refrescando. Y si la dejan donde hay calor, ¿entienden? Entonces, eso se puede como que seguir cociendo, cocinando, como ustedes quieran. Aunque no tenga agua, aunque no tenga nada. Entonces, automáticamente que eso se refresque, ya que esté frío, que no, que no, me lavo bien mis manitos, y empiezo a hacer, como pueden ver, que es esto, una papita, miren, mi mano. No, más o menos así, porque demasiado grande, ocurre a veces que la acompañan con un poquito de arroz, con un poquito de frijol, o la comen con un pan, como ustedes deseen. ¿Qué pasa? Que si es demasiado grande la papa, llena mucho. Entonces, ocurre que dejan la mitad y no estamos familia para estar, como digo yo, desperdiciando y botando comida, cuando hay muchas personas que no tienen ni que llevarse a la boca. Entonces, yo soy de la opinión que prefiero hacerla así, más pequeña, para que no me las desperdicien, ¿ok? Ahora, en cuanto yo empiece el proceso de rellenar esto, yo enseguida se lo voy a mostrar para que ustedes lo vean, ¿ok, familia? Bueno, aquí estamos. Ahora vamos a hacer, tengo un trapito mojado aquí, tengo ya mis manos lavadas, ya me las lavé, bien lavadas, porque si con guantes, mi gente, no funcionan. Pero, creo, me parece que me voy a poner guantes, un momento. Para, para que vean, pero yo con guantes en la cocina no funciona muy bien, pero bueno, vamos a ponérnoslo para evitar así cualquier tipo de comentario malintencionado. Porque siempre hay personas, ustedes saben, que no son suscriptores míos, pero comentan. O que lo son, da igual, ya tengo, me lavé mis manos, me puse mis guantes. Aquí están las papas. Vamos ahora a ver, miren, aquí está el queso, que es como lo voy a rellenar con queso. ¿Por qué lo piqué así? Porque rallado, cuando uno lo fríe familia, como que se desvanece mucho el queso. Y a la hora de comérselo prácticamente no sabe a nada. Me tengo que comprar un delantal, porque yo tenía, pero los boté. Porque ya estaban muy malitos, muy viejitos. Me los voy a comprar para los próximos videos. Miren, quiero que vean cómo yo hago esto. Una cuchara relativamente de las pequeñas. No la más pequeña, pero sí la pequeña. Aquí, miren, miren. Abro aquí, ¿ven? Ahí lo voy acotejando a la manera que yo quiero que quede. Y le pongo el pedacito de queso. Ahí lo pongo y vuelvo, miren, a darle forma a la papita. Siempre dándole la forma. Yo no soy experta en hacer papas rehenas, pero la hago para ustedes con el amor del mundo. Y aquí vemos, ¿ven? Aquí vemos cómo es la cosa. Le damos ahí, ¿ven? Y la armamos nuevamente. Ahora, vamos, aquí está el huevo, que ya lo tengo aquí. Y vamos a pasarla por el huevo. ¿Ven, familia? Aquí. La pongo en la harina. Ahí le doy. Que quede. ¿Ven? Aquí le hago así. Para que el exceso de harina se vaya. Vuelvo. La paso por el huevito. Ahí le hago así. Y la pongo en el pan. La paso por el pan. Andri, esto es para ti. Fíjate que te lo estoy haciendo para que veas, para que no se te desbaraten. Y escucha lo que yo hablé de la cocción de la papa, para que no te pase, mami. ¿Ven? Andri es una nueva suscriptora mía. Es de Puerto Rico. Y ayer estábamos hablando. Miren cómo queda, familia. Qué bonita. Qué linda. ¿Ven? Y así me queda la papita. La pongo aquí y vamos a la próxima. Cuando ya haya... Bueno, voy a hacer otra más. Para que vean cómo es que yo lo hago. Miren. A ver si me pongo así, que lo vean bien. Nada. Abrimos aquí sin miedo que esto se vuelve a mal. Ay, no, que a mí... No, sin miedo. Que esto se vuelve a mal. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer papa en Cuba, que yo... Que hacíamos papas rellenas. Yo vendí muchísimas papas rellenas en Cuba. De más está decírselo. Esa fue una de las formas mías de su existencia. Bueno, y a muchas veces se me olvidaba echarle adentro las cosas. Ay, no, que yo te digo a ti. Que uno pasa cada una. Que no es fácil. Pero bueno. Aquí. Ven. Espero que escurra un poquito. Lo echo en la harina. Ven. A que coja bien harina. Aquí sacudo. Ven. Para que el seso de harina caiga otra vez. Ahí. Lo paso nuevamente por el huevo. Ven. Para que toda esa harina moje. Y entonces lo llevo al pan. Aquí en el pan vuelvo. Que quede bien. Bien enchumbadito. Bien. Del huevo. Lo paso por el pan. Sacudo. Doy una formita. Ahí con mis manitos. Ahí con mis deditos. Para que quede lo mejorcita posible. Ven mi gente. Y así. Es como queda. Ven. Le trato de dar una formita ahí con mis deditos. Ven. Y así. Bueno. Ahora en cuanto yo termine de armar todas estas papitas. Enseguida. Regreso. Para freírla. Y ver cómo quedan al final. Ok familia. Los amo. Los quiero. Andri. ¿Viste cómo es? Ya sabes. Para que no se te desbaraten amiga. Esto es así. Un beso. Los amo. Los quiero. Nos vemos ahorita. Bueno familia. Miren. Así me quedaron las papitas. Pero ya. Bueno. Como ustedes pueden ver. Las eché a freír ahí. Y ahora vamos a. Sacarlas aquí. Para que ustedes vean al final. Cómo quedan. Ok. Así están. Ven. Y aquí. Las estamos friendo. Ok. Ahora al final. Vamos a ver cómo quedan. Y ustedes verán. Cómo es que quedan. Las papitas. Bueno familia. Y aquí ven. Cómo quedan. Nuestras papas rellenas. Aquí. Nos gusta comerlas. Debustarlas. Con galletitas. Un poquito de mostaza. Un poquito de cachú. Puede hacer una salsa rosa. Que es mayonesa. Con ketchup. Hay quien le gusta. Con un poquito de ron. Hay quien le gusta. Pero bueno. Eso vendrán en recetas. Más adelante. En nuestro canal. Así quedan. Nuestras papas. Rellenas. Con queso. Espero familia. Les guste. Las puedan hacer. Hay a quien se les desbarata. Hay a quien no. Ya le di. El tips. Otro tips. Que quiero darle. Es que yo cocino. Bajo de sal. Siempre se los he dicho. Y lo que hago. Es. Que al huevo. Que. Que. Con el cual. Empanizo. Las papas. Le echo. Un poquito de sal. Para. Así balancear. La sal. En mis recetas. Lo que nunca. En mis recetas. Encontrarán. Es. Que yo. Hago las cosas. Con el punto de sal. Adecuado. Porque yo siempre cocino. Bajo de sal. Pero bueno. Cada quien. Agrega. Y cocina. Como quiere. Como apetece. Y como mejor. Les plazca. Esta es. A mi. Manera. Ok. Aquí están. Espero. Les haya gustado. Esta receta. De hoy. Y. Hasta un próximo video. Ok. Chao familia. Los quiero. Adiós. 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 Adiós.